¡Suscríbete! No se lo diga, no se lo diga, no se lo diga, no se lo diga. Que los que organizaron eso quieren pagar a 200, a 300, a 400. Como que uno es relajo, como que uno es muchacho. Nosotros no queremos problemas, pero sí queremos que se nos paguen. Porque de lo contrario vamos a vernos en la obligación de protestar de la manera que en verdad nosotros sabemos cómo que ellos responden. Porque si no es de esa manera no van a pagar nada. Nosotros les vamos a dar un plazo a partir de ahora hasta mañana, mañana al mediodía, o mañana a las 4 de la tarde que se cojan. Si no nosotros vamos a protestar porque queremos que nos paguen. Si no, de lo contrario, para ahí medio vamos. Una pregunta, una pregunta. Ustedes se empeñaron los 10 días desde el inicio y se... Los 10 días. Los 10 días. Ellos se han reunido con usted y que le han dicho, si se han reunido. No, ellos se quedaron, nos dejaron afuera, digo organizando nómina, agarran y le pagaron al falpo, a los muchachos del falpo y a una cuanta persona le han pagado. Pero nada más no somos nosotros. Hay un número de madres de familia que trabajaron en la cocina que tampoco le han dado un peso. Y eso no es justo. Ellos trabajaron, ellos no nos están dando. Mira, en la pasada de anuncia yo pude ver que yo entrevisté a alguien, pero ellos no sabían lo que desempeñaba. Entonces, ¿cómo si tú estabas trabajando y tú no sabes lo que tú desempeñas? A nosotros nos pusieron a trabajar como personal de apoyo. A nosotros se nos dijo primero que era como seguridad. Luego llegaron a un acuerdo que la seguridad nada más era militar. No se podía, los civiles no podían representar la seguridad. Muy bien. Pero independientemente de lo que sea, de cada labor que hizo cada quien, lo que necesitamos es que se nos pague. Porque trabajamos. Directamente, ¿a quién lo buscó a ustedes para desempeñar el trabajo? No, a nosotros nos recomendó el senador. Pero el senador, dentro de lo posible, ha hecho todo lo posible para que se nos pague. Pero el coordinador de nosotros no se deja ver. ¿El coordinador cómo se llama? Omar Sito. Pero no estamos culpando a Omar Sito. ¿No lo ven? Sino que no nos le está dando seguimiento. Muy bien. Debe estar con nosotros en el grupo. Lo llamamos a que se sume. Muy bien. Y además, también, queremos hacerle el llamado a Danilo Díaz, el ministro de deporte, que quizá los que los rodean son los que le hacen daño a esas grandes personas que quieren ayudar al pueblo. Pero los que están al lado no son los que son dedicados, porque ni siquiera van a pagarle al personal. Son capaces de reunirse con nosotros y dañarnos la cara. O sea, que con los millones que se le vengaron a él, es imposible que se quieran quedar también con lo poco que nosotros trabajamos. Eso es un abuso. Todos los padres de familia. Correcto. Todo el mundo tiene necesidades. Muy bien. ¿Qué pasa con eso, Danilo Díaz? Muy bien.